posiblemente el mejor enfocador del mercado para tu telescopio pero también uno de los más económicos así es el merlin 3.0 de rb focus un enfocador electrónico sorprendente en todos los aspectos mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio esta semana vamos a ver y a probar este merlin 3.0 de rb focus el enfocador que se quedará instalado en el equipo que voy a montar de forma fija en el observatorio astrogredos si no sabes de qué va esto que te acabo de decir sobre el observatorio astrogredos te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo que te dejo por aquí en el que te muestro en detalle todo el equipo que voy a montar en un observatorio fijo para manejarlo de forma remota o también puedes acompañarme a la captura de la primera luz de este equipo a través de este vídeo pues bien evidentemente cuando manejamos un equipo astrofotográfico de forma remota el control automático del enfoque es algo primordial debido a la dilatación y contracción de los materiales por la temperatura el punto de enfoque varía a lo largo de una sesión de astrofotografía por lo tanto es súper importante no solamente disponer de un sistema que nos permita enfocar electrónicamente en remoto sino también que este sistema tenga la capacidad de realizar las mediciones oportunas sobre el clima sobre la temperatura para controlar de forma automática ese punto de enfoque a lo largo de la sesión y todo ello evidentemente de forma desatendida en el mercado tenemos un buen número de marcas y modelos de enfocadores automáticos que podemos montar en nuestro telescopio sin embargo como vas a ver en este vídeo este merlin 3.0 de rb focus es un enfocador sorprendente con la capacidad de barrer por completo a la mayoría de ellos si no a todos tiene compatibilidad con ascom e indie lo que significa que lo vamos a poder controlar prácticamente desde cualquier suite de captura astrofotográfica como nina o apt el merlin de rb focus además es uno de los pocos enfocadores automáticos quien no necesita de ningún adaptador ni pletina para colocarlo en nuestro telescopio esto significa que es compatible prácticamente con cualquier enfocador de doble velocidad del mercado sin necesidad por supuesto de ningún accesorio extra es el único enfocador automático del mercado que tiene sensor de temperatura integrado como te acabo de decir hace un momento es importantísimo medir la temperatura ambiente a lo largo de la sesión de astrofotografía para hacer las correcciones oportunas en el punto de enfoque en nuestro equipo en otros enfocadores automáticos tenemos que instalar aparte una sonda de temperatura para realizar estas mediciones y si no disponemos de esta sonda de temperatura tendremos que programar unas rutinas de autoenfoque periódicas en la sesión sin embargo si tenemos la capacidad de monitorizar en tiempo real las variaciones de temperatura solamente será necesario realizar los ajustes de enfoque en los momentos en los que verdaderamente la temperatura lo exija cuenta además con un procesador dual core interno y una pantalla lcd que nos aporta la información necesaria para que podamos ver sin necesidad de ningún otro accesorio en qué estado se encuentra el enfocador y cómo está trabajando esto está relacionado además con la forma de control que tiene este enfocador porque no solamente podemos conectarlo a un ordenador sino que además podemos controlarlo de forma inalámbrica a través de nuestro teléfono móvil por bluetooth este enfocador tiene un módulo de bluetooth que podemos conectar con el móvil y a través de una aplicación propia de rb focus gratuita podemos controlar el movimiento del enfocador se conecta por transmisión directa al eje de enfoque del enfocador no como otros enfocadores que necesitan utilizar engranajes o correas esto hace que el enfocador por sí solo no tengan nada de backlash y solamente tendremos que lidiar con el backlash que pueda tener el enfocador del telescopio es capaz de auto calibrarse solo a través de su función sensorless auto homing por la cual puede detectar el recorrido de nuestro enfocador y encontrar y fijar el punto cero además de encontrar el punto exacto de enfoque que hemos utilizado en la última sesión de astrofotografía esto además está muy relacionado con otra de las características súper interesantes de este enfocador porque es uno de los pocos enfocadores del mercado que nos van a permitir accionar de forma manual el enfoque de nuestro telescopio es decir mover de forma manual el enfocador otros enfocadores del mercado dejan todo el eje de enfoque totalmente rígido y bloqueado pero en este caso podremos nosotros moverlo por ejemplo para ajustar manualmente o aproximar el punto de enfoque para nuestra sesión de astrofotografía o por ejemplo si utilizásemos nuestro telescopio en modo visual y por último tiene una capacidad de carga de 8 kilos frente a los solamente 5 kilos de la mayoría de enfocadores automáticos del mercado y en cuanto a la precisión pues los datos hablan por sí solos 16.000 pasos por vuelta frente a los únicamente 5.760 pasos por vuelta del famoso y popular zvw eaf y una precisión de 0,000 75 micrómetros por paso frente a los 0,00 208 del eaf no te vuelvas loco con los números esto significa que el merlin 3.0 puede dar pasos 2,8 veces más pequeños que el eaf por lo tanto tiene casi el triple de resolución o de precisión que el otro en definitiva un pedazo de enfocador que como te he dicho anteriormente barre por completo al resto así que con todas estas funcionalidades y esta precisión debe ser muy caro no precisamente en cuanto a precio el merlin 3.0 de rb focus se sitúa por la parte más baja de la tabla si a todo ello le sumamos que los productos de rb focus son 100% de fabricación española por una empresa pequeña creada por astrofotógrafos podemos tener la certeza de estar ante un productazo diseñado por aquellos que verdaderamente valoran lo que necesitamos en esta afición si tuviera que ponerle algún pero a este enfocador frente a otros como el eaf sería que es necesario alimentarlo a 12 voltios lo que nos va a exigir tenerlo conectado a una batería o en el mejor de los casos tener montado en nuestro telescopio un hub usb con conexiones de 12 voltios así que vistas sobre el papel las características de este merlin 3.0 de rb focus solamente queda ver en la práctica como enfoca de verdad vámonos al telescopio bueno pues como puedes ver aquí tengo el equipo montado y todo listo para testear este enfocador merlin de rb focus posiblemente la noche no es la mejor para practicar astrofotografía hay bastante viento de hecho este no es el encuadre que sueles ver cuando grabo desde la azotea del edificio donde vivo me he tenido que poner aquí para para petar me un poco del viento que hace y tenemos algunas nubes en el cielo pero creo que es más que suficiente para testear el enfocador y que puedas hacerte una idea acerca de cómo funciona básicamente el enfocador ahora mismo se encuentra totalmente plegado está en su posición cero es decir está totalmente metido dentro del telescopio así que voy a llevarlo hasta aproximadamente la posición en la que tengo el punto de enfoque con este equipo así que me voy al apartado de enfocador como puedes ver este enfocador de rb focus tiene una total integración con nina de hecho desde aquí voy a desconectarlo desde aquí podemos acceder a toda la configuración del enfocador que es bastante sencilla aunque dependerá del usuario y de cómo tengas configurado tu equipo pero la configuración del enfocador en general es bastante sencilla automáticamente la aplicación no se encuentra el puerto com en el que está conectado el enfocador conectamos y ya lo tendríamos simplemente tendríamos que pinchar aquí en conectar el enfocador y ya lo tendríamos funcionando como te acabo de decir ahora mismo está en posición cero lo voy a llevar aproximadamente a la posición 19 mil 430 que es más o menos la posición de enfoque que tiene este equipo le doy a mover y como puedes ver ahora mismo el enfocador ya se está moviendo pero es que no hace nada de ruido de hecho el ruido ambiente que tengo yo aquí es muchísimo más alto que el ruido que está haciendo el enfocador el enfocador ni lo oigo bien pues ya lo tenemos en la posición 19 mil 430 que es la posición aproximadamente en la que tengo el enfoque así que ahora nos vamos a ir a la ventana de captura y vamos a hacer una captura de prueba para comprobar si verdaderamente tenemos enfoque o no voy a poner dos segundos de exposición por ejemplo y vamos a lanzar una captura bien pues aquí tenemos la captura y como puedes ver bueno pues estamos bastante bastante próximos al punto de enfoque correcto así que ahora lo que voy a hacer es lanzar una rutina de enfoque me vengo aquí a auto enfoque y voy a darle iniciar auto enfoque bueno pues ya ha terminado la rutina de enfoque y fíjate qué maravilla de curva de enfoque que nos ha sacado de hecho fíjate que la posición final en la que se ha posicionado el enfocador es la 19 mil 421 con lo cual esa posición inicial de 19 mil 430 que yo le he dado prácticamente era el punto de enfoque del equipo pero lo importante es que nos fijemos en la maravilla de curva que nos ha trazado este merlin de rb focus si nos vamos a la pestaña de imagen ahora sí tenemos estrellas súper súper enfocadas podemos ver estas estrellas más pequeñitas que tenemos por aquí y cómo podemos conseguir esto pues básicamente con la resolución que tiene este enfocador porque si nos vamos aquí al apartado de opciones y nos vamos a auto enfoque fíjate los parámetros que he tenido que configurar para conseguir esta curva de enfoque con este merlin de rb focus en primer lugar he tenido que configurar un tamaño de paso de 150 para que tomes una referencia cuando trabajo con el enfocador eaf de z w configura un tamaño de paso de 30 configurando un tamaño de paso de 30 con este enfocador vamos a tener pasos tan pequeños que directamente es que podemos aburrirnos durante una rutina de enfoque con lo cual he tenido que configurar tamaños de paso de 150 y en este caso he configurado un backlash de 120 que se corresponde únicamente con backlash del telescopio porque te recuerdo que este enfocador está totalmente libre de backlash por el sistema mecánico que emplea así que ya has visto más o menos cómo funciona este enfocador de rb focus qué te parece si lo apuntamos hacia alguna nebulosa y comprobamos cómo rinde en una fotografía de larga exposición me voy a venir por aquí al atlas celeste y vamos a buscar la nebulosa de orión que ahora mismo ya la tenemos a tiro aquí la tenemos vamos a enviar al existente de encuadre ahora solamente nos queda desaparcar la montura y desde aquí decirle centrar y desplazar y ahí se dirige el equipo bueno pues ya tenemos la nebulosa de orión en el centro del encuadre y ahora sí lo tenemos todo funcionando acabo de conectar también el sistema autoguiado y ya lo tenemos calibrado y funcionando por cierto fíjate una curiosidad la nebulosa orión es tan tan brillante que aparece en el sistema autoguiado además se ve bastante bien es algo bastante curioso así que nada volvemos a nina y lo que voy a hacer puesto que estoy en ciudad voy a poner el filtro de banda estrecha sv pony duo band de 7 nanómetros en oxígeno 3 y en hidrógeno alfa y vamos a tirarle a la nebulosa de orión en banda estrecha vale ya tenemos el filtro posicionado ya tenemos el autoguiado funcionando así que voy a configurar una exposición de 300 segundos 5 minutos a ver si el viento no nos mueve demasiado el equipo y vamos a ver lo que conseguimos bueno pues aquí tenemos el resultado y qué pasada la verdad es que tengo muchas ganas de fotografiar esta nebulosa de esta manera en banda estrecha porque fíjate qué colores sobre todo la nebulosa está de aquí la del corredor la running man nebula que normalmente brilla en unos tonos azules fíjate qué tonos más bonitos que muestra o qué tonos diferentes que muestra con este tipo de filtros aparte de la nebulosidad que se ve por toda la fotografía aquí apenas podemos apreciarlo bien pero todo el fondo del cielo está totalmente repleto de nebulosidad me da la impresión de que ahora mismo las estrellas están ligeramente desenfocadas y posiblemente haya sido por el cambio de filtro porque los filtros no serán totalmente par focales así que en este filtro voy a lanzar una nueva rutina de enfoque y la siguiente prueba sí que va a ser la prueba definitiva del funcionamiento de este merlín bueno pues ahora sí si te fijas ahora mismo la posición de enfoque es 19 mil 384 bastante diferente a la que yo había configurado en un inicio así que el tema del cambio de filtro realmente estaba afectando al enfoque y fíjate ahora el enfoque que tenemos sobre las estrellas realmente súper pequeñitas y fíjate ahora cómo se muestran los filamentos de las nebulosas realmente está muy muy bien ahora mismo y bueno pues todo funcionando a la perfección fíjate que el enfocador nos está indicando que tenemos una temperatura de 13 grados ambiente así que ahora ya lo tendríamos todo listo para configurar una secuencia de capturas e iniciar nuestra sesión de astrofotografía asegurándonos de que el enfocador cuando detecte esas variaciones de temperatura que le configuremos o cada cierto tiempo nos va a realizar una rutina de enfoque para mantenernos el enfoque perfecto durante toda la sesión